Pa' componer estos versos Tu pupe de mucho tiempo Se lo dedico a un hombre Que tiene mucho talento Alegre y muy sencillo Así ha sido todo el tiempo Talenta vi la experiencia Llévalo a donde está El señor de poco hablar Eso a él no se le da Porque es hombre de palabra Vinieron señores Se vinieron los caballos Chulada, que chulada ¿Vienten con todo? No hombre, esto fue un robo Un super robo Mi compadre En donde quiera que estés Feliz cabrón Y se extraña Es que hombre de mucha ley Su nombre no me lo sé No es necesario decirlo No es necesario decirlo Cabe lleva por apodo Me reservó su apellido Porque es hombre de valor Peligroso y efectivo Traigo a mi gente equipada Para cualquier incidente Todos con cuernos terciados Arremango en caliente También cuento con apoyo Del ocho y toda